Música Bueno, como ustedes pueden ver, el día de hoy se comprometió en esta audiencia a traerlo a lo cual vino a hablar una serie de mentiras aquí en la audiencia y se comprometió a traerlo aquí a esta audiencia, no lo trajo, a lo cual lo declararon en rebeldía para ver si la Interpol de los Estados Unidos lo agarra, él viene a aquel... Ya pusieron una letra de la Interpol Sí, ya está puesta para que a Martín lo agarra y vienen a que lo procesen y hagan el caso que sabe que tiene que cumplir aquí a la República Dominicana ¿Cómo se llamaba su hijo? Fernando José Sánchez ¿Cómo se llama el matador? Cambió de Villar Nada, esperamos que le aparezca ahora y que como él mató como un hombre guapo y que él era todo lo que pague por lo que hizo porque él se fue corriendo porque nosotros lo amenazábamos en cuanto a lo que siempre hemos sido amenazados somos nosotros y hoy él nos da la cara ¿Sabían ustedes que él no va a venir el día de hoy? Claro, lo sabíamos porque la tía vino a dar la cara y él se hizo responsable de que él lo iba a traer y no lo trajo a lo cual él sabe que le está corriendo porque él sabe que lo mató y ahora no quiere dar la cara que dé la cara que nosotros esperamos mucho y no vamos a descansar hasta que él no pague lo que hizo ¡Gracias! Gracias por ver el video